¿Qué es lo que nos ha cambiado desde que existen los móviles donde podemos llevar toda nuestra vida? Nuestro negocio, nuestro trabajo, nuestras emociones y nuestros amores. Yo creo que las apps han venido para quedarse y yo creo que de alguna forma ayuda a esta sociedad cada vez más conectada a ir haciendo cosas en cualquier lugar, en cualquier momento. Nosotros que venimos de la televisión estamos viviendo también ese cambio de consumo donde la gente quiere decidir qué consume, cuándo lo consume y dónde lo consume. Y eso a la hora de consumir las aplicaciones son fundamentales para poder hacer lo que quieres, donde quieras y cuando quieras. La radio virtual es abrir una nueva pantalla a nuestra vida. Nosotros que venimos de televisión teníamos una pantalla que era la televisión, llegó la segunda que era la de los ordenadores, llegó luego la del móvil que era la que te permitía moverte y ha llegado una nueva que son los dispositivos que te permiten contemplar la vida en 360 grados. Es una forma de entrar en un lugar, es una forma de inmersión que desde luego va a cambiar la forma de contar las cosas y se pueden contar las historias de nuevas maneras gracias a estos dispositivos. Yo creo que es fundamental siempre que lo que permite la tecnología, los avances de la tecnología vayan de mano de la sociedad. A veces es la sociedad la que demanda un cambio y a veces es el cambio el que produce que la sociedad se mueva. Y yo creo que de alguna forma eventos como este lo que ayudan es a que los ciudadanos descubran realidades que a lo mejor no son tan percibidas por ellos. Es el caso de la realidad virtual, que es algo que tenemos que generar una didáctica, una divulgación y explicar a los ciudadanos que está ahí y las millones de posibilidades que ofrece, desde la educación, la sanidad a la comunicación o los negocios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!